Hola Libra, hoy es miércoles 21 de marzo de 2018 y lo que te está sucediendo no es tan grave como te parece. Muchas veces te has entristecido por estar suponiendo o esperando lo peor, prestándole demasiada atención a personas negativas y cargadas de problemas. Saca a flor de piel tu verdadera personalidad. Este desbordamiento energético revelará lo mejor para ti y te ayudará a vivir una etapa intensa dentro de tu realidad emocional. La espontaneidad y frescura de tu signo serán las claves que te ayudarán a proyectarte a nuevas dimensiones cada vez más seguras en el área del amor. Así que vas sembrando pasito a pasito. Vamos ahora con el amor, la salud, el trabajo, los consejos de los astros y la compatibilidad para hoy. En la salud en estos momentos tu cuerpo está pidiendo más alimentos nutritivos. Se te dificulta hacer tiempo para tus ejercicios y puedes olvidar tomar tus vitaminas y eso puede causarte cierta fatiga en este día. Eso te impulsará a realizar algunos cambios. Así que si estás escuchando esto y te has olvidado algo, mejor tomarlo a tiempo. En cuanto al trabajo, si tienes que ponerte frente a un auditorio para dar algún pequeño discurso porque te dediques a ello, explicar tu trabajo o hablar en público en general, ten la seguridad de que podrás hacer un papel muy bueno. Tendrás una oportunidad excepcional para compartir tus puntos de vista con los demás. En el dinero, si has perdido algún dinero en estos días o semanas pasadas, no culpes a nadie ni te culpes a ti mismo. Toma las medidas para evitar males mayores y al mismo tiempo utiliza esa energía en rehacer tu economía. Si algo ya pasó, no vale la pena continuar discutiendo. Debes tener conciencia de que harás mejor las cosas en el futuro. Y aprender la lección, por supuesto. Y ahora en el amor, es un día importante para guardar las armas y seguir la fiesta en paz. Puedes estar algo tenso o tensa debido a una pelea o discusión pasada con alguien querido en días anteriores. Hoy es el momento de clarear el aire y aclarar los malentendidos surgidos entre ambos. Si estás soltero o soltera, no caerás en la trampa del facilismo con tal de encontrar pareja yendo a parar a los brazos equivocados. Así que hoy serás tremendamente exigente con lo que quieres y eso es fantástico. Vamos ahora a ver cómo está tu energía y qué consejos te dan los planetas. Tu nivel de energía general es elevado, así que tendrás empuje para lograr cualquier cosa. Los astros te aconsejan que aproveches tu sexto sentido que te indica lo que mejor te conviene. Así que estarás tremendamente receptivo o receptiva. Lo que debes evitar hoy es dejar toda la casualidad sin planificar. O sea, está bien que fluyas con la vida porque no hay que planificar muchas cosas para que todo vaya teniendo un sentido. Eso está totalmente cierto y tú como eres un signo muy fluyente, que fluyes mucho, pues es cierto que no te gusta a veces planificar demasiado. Pero hoy dejarlo toda la casualidad puede ser que llevados a los excesos también sea negativo. Vamos ahora con la compatibilidad en general. Compatibilidad de pareja. Este miércoles las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de fuego. Sagitario, así como Aries, también con los signos de Libra y Géminis. Podría haber buena compatibilidad con Virgo, aunque a veces puedes chocar un poco con Virgo. La relación que sale más negativa hoy puede surgir ciertas confrontaciones con signos de agua, como Cáncer y con Capricornio, que es de tierra. La compatibilidad de hoy en general muy buena, aunque persisten dificultades en el trato con los signos de agua, así que ten prudencia. Y por lo tanto tendrás un día armónico y con muchas posibilidades. No olvides que las compatibilidades fluctúan cada día. No es fijo. Si un día decimos que te vas a llevar mal con un signo, no significa que todos los días te vayas a llevar mal con esa persona. Simplemente que procures no discutir ese día con esa persona. Y el día que tengas una energía de compatibilidad muy elevada y muy positiva, aprovecha ese día para crear lazos. Esa es nuestra intención con esta sección. Disfruta de tu día Libra. ¡Hasta mañana!